Voy a salir para seguir al Señor y el mañana no me preocupará porque mi vida ha sido ya comprada por la sangre de Jesús Ahora vamos sin tener preocupación a bautizar, emigrar y ofrendar hasta que el reino se expande en todo el mundo y en la iglesia se encuentre al vencedor hasta alcanzar la tierra con la vida y esta tierra será del Señor Voy a salir para seguir al Señor y el mañana no me preocupará porque mi vida ha sido ya comprada por la sangre de Jesús Ahora vamos sin tener preocupación a bautizar, emigrar y ofrendar hasta que el reino se expande en todo el mundo y en la iglesia se encuentre al vencedor hasta alcanzar la tierra con la vida y esta tierra será del Señor Nada impedirá que hoy avance el Evangelio, vamos adelante todos juntos sin temor siempre en el Espíritu orando, invocando, oh Señor Jesús sin parar voy disfrutando Vamos marchando generación final, vida y espíritu en la iglesia normal Cristo y la iglesia es nuestra visión El vivir orgánico en fila del fiador Todos apurando la venida del Señor Don y mi misterio para ser un vencedor No quede ahí parado para ser atropellado De usar tiempo que sea ahora renovado Oh Señor Jesús, amén Vamos marchando generación final, vida y espíritu en la iglesia normal Cristo y la iglesia es nuestra visión El vivir orgánico en fila del fiador Nada impedirá que hoy avance el Evangelio, vamos adelante todos juntos sin temor Siempre en el Espíritu orando, invocando, oh Señor Jesús sin parar voy disfrutando Vamos marchando generación final, vida y espíritu en la iglesia normal Cristo y la iglesia es nuestra visión El vivir orgánico en fila del fiador Todos apurando la venida del Señor Don y mi misterio para ser un vencedor No quede ahí parado para ser atropellado De usar tiempo que sea ahora renovado Oh Señor Jesús, amén Vamos marchando generación final, vida y espíritu en la iglesia normal Cristo y la iglesia es nuestra visión El vivir orgánico en fila del fiador No quede ahí parado para ser atropellado 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 No quede ahí parado para ser atropellado